Este mes, solita, me puse la soga al cuello. Programé muchísimas lecturas, pero afortunadamente estoy enrachada. ¿Quieren saber qué títulos son? Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video del día de hoy les voy a platicar de las lecturas que debo hacer durante el mes de noviembre. Cuando hice la programación de títulos para mis clubes de lectura, la verdad es que nunca me percaté de que la mayoría de los libros que estaba programando yo no los había leído. Y me han pasado cosas muy chistosas en este mes porque de repente me di cuenta de que estaba yo muy atrasada, así que me puse las pilas. He hecho uso mucho del audiolibro que me ha salvado ya en dos ocasiones. Ahorita les voy a ir platicando, pero también he leído cosas que me han volado la cabeza de las que para cuando ustedes vean este video ya tendrán reseña. Particularmente un libro me dejó completamente impactada y era el que me urgía compartirles, pero les voy a ir contando un poco sobre esos libros. Uno de los tantos títulos es La sonata del silencio de Paloma Sánchez Garnica. Paloma Sánchez Garnica acaba de ser la finalista del Premio Planeta con algo que se llama algo así como Los Caminos de Berlín. No me acuerdo exactamente del título, pero es una autora española que a mí personalmente, después de que la descubrí con La sospecha de Sofía, me atrapó. Tiene una manera muy ligera de contar. Es una autora que profundiza mucho en la personalidad de sus personajes. Y este libro, ayer que tuve la oportunidad de comentar hasta donde nos tocaba, bueno, lo gozamos porque es como estar leyendo una telenovela. Y afortunadamente, como ella cuenta la historia, como entreteje a todos estos personajes, me parece muy interesante porque también lo hace una lectura muy ágil. A pesar de ser un libro de casi 900 páginas. Con este les voy a contar. Tenía yo programadas todas las lecturas. Es un libro bastante extenso. De hecho, lo vamos a leer durante noviembre y diciembre para no saturarnos. Y el domingo en la noche, mi club de lectura era el lunes, de repente leo en el chat, ¿cómo van? Ya llegaron a la meta. Y yo, ¿qué tengo que leer? Porque estaba terminando otro libro. Y de repente, tenemos que leer 237 páginas para mañana. Bueno, pues toda la noche del domingo y gran parte de la tarde del lunes, me dediqué a leer, como les digo, es un libro que se va rápido. Las historias son muy entretenidas. En este caso, los personajes son muy interesantes. Y con cada capítulo, hasta donde voy, que es hasta el capítulo 9, cada uno va cambiando. De repente, te enteras de una cosa, de repente de otra, de repente dices, ¿por qué este personaje? Y en el siguiente capítulo, ya sabes qué relación tiene con los demás. Eso me parece muy entretenido, porque agiliza mucho todo el tema de la lectura. Espero que sea un gran libro. A mí La sospecha de Sofía me gustó mucho. Y le tengo mucha fe a La sonata del silencio, que me lo habían recomendado junto con otro libro de la autora, que se llama Las tres heridas. Este, desgraciadamente, no lo encontré en Storytel, ni en ninguna otra app, por más que lo busqué, para poder apoyarme. Pero bueno, ahí voy, ahí voy. Llegué a la meta, fui muy cumplida. Y tengo que confesarles que no me costó ningún trabajo, porque lo estaba disfrutando. Otro libro que también voy a leer este mes es La niña alemana de Armando Lucas Correa. Este sí lo estoy escuchando, porque necesitaba comenzar. Afortunadamente, es un libro corto. Bueno, ni tanto, tiene unas cuatrocientas y pico de páginas. Como su nombre bien lo dice, está basado en una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, parte de la historia, porque está narrada en dos tiempos, 2014 y 1939. Justo cuando está comenzando la guerra y a una familia le toca huir para ponerse a salvo. Supongo, porque es algo que ya he estado como pensando, estas dos historias van a tener una relación. Creo que sí. Ya sé más o menos por dónde. Pero hasta el momento va bastante bien. No he avanzado mucho de este, porque estaba yo adelantando otras lecturas. Pero me está gustando. Ustedes saben que las historias de Segunda Guerra Mundial generalmente las disfruto. Y bueno, ya les estaré platicando sobre esta historia, que también tenía yo pendiente desde hace mucho tiempo. Ya tiene una segunda parte este libro, que no me acuerdo cómo se llama. Si alguien ya lo leyó y puede dejar sus comentarios, se los agradeceré muchísimo. Otro libro, este ni lo he comenzado, porque afortunadamente tengo otras dos semanas para leerlo. Es para el Club de Novela Erótica y es Trópico de Cáncer, de Henry Miller. Este me emociona particularmente, porque el mes pasado leímos Delta de Venus, y Anaís Nin y Henry Miller tuvieron una relación bastante interesante. En su momento quiero hacerles la reseña de Delta de Venus para poderles contar un poco todo el chisme. Y este libro, pues es como darle seguimiento a toda esta oleada de escritores que le daban mucha importancia al tema erótico o buscaban resaltarlo. Me dicen que este libro puede ser un poco más denso. Yo tengo esta edición de cátedra, que además viene, según yo, plagada de notas. Bueno, no tiene tantas, porque generalmente las ediciones de cátedra son muy, muy completas. Ya les estaré contando también cómo me va con este. Tiene, ay Dios, casi 400 páginas. Tampoco lo encontré en audiolibro, pero este todavía tengo tiempo. Entonces me estoy adelantando con las otras lecturas. Afortunadamente eran libros más pequeños para poder estar al día con todo. En este instante estoy leyendo El Baile de las Locas de Victoria Más. Además, se supone que tengo que llegar a la mitad del libro para esta semana. Honestamente, creo que lo termino. Lo comencé ayer en la noche, justo antes de dormir, y ya voy a la página 70. Y tiene 235. Se lee muy fácil. La letra es bastante grande. Y me parece muy interesante porque habla de un tema del que yo sabía muy poco. de un grupo de mujeres internadas en un sanatorio psiquiátrico en París, Salpetier, creo que se llama. No quiero pronunciarlo mal. Y cuenta cómo sufren ataques de histeria y cómo llegan a estos lugares. Hay situaciones por las que llegan directamente relacionadas con el comportamiento de los hombres, de este poder que ejercen sobre ellas. Estamos hablando de 1885. Y por otro lado también, porque esa es una parte de la historia, se está contando la de una joven que se llama Eugene, que tiene la capacidad o el don de ver a gente que ya no está, a gente muerta. Siempre se ha sentido una extraña, siempre ha pensado que está loca, y de repente encuentra, a través de los libros, su identidad. Siente que pertenece a algo. Proviene de una familia ultraconservadora donde además ella no tiene ni voz ni voto, como siempre. Toda la atención está centrada en el hijo mayor, al que como que no le importa mucho. Y que además también tiene ciertas presiones que no sabe si quiere cumplir, pero no tiene como que otra opción. Ella, sin embargo, está decidida a no seguir con lo que han impuesto, a no casarse con el hombre que le elijan. Ella quiere decidir sobre su propia vida, y eso ha sido muy interesante de la historia. Quiero ver cómo se ligan estas dos historias. La del personaje de Luis, que está en el sanatorio, que es una joven además de aproximadamente 16 años, y la de Eugene, que descubre que tiene este poder, y que obviamente no le puede decir a nadie, porque seguramente la mandarían al mismo lugar donde está Luis. Ya les iré contando cómo va. Me ha gustado. Me parece que tiene buenas frases, aunque por ahí me encontré con unas que dije, me parecen que estaban un poco cursis, pero bueno, independientemente de eso, me ha gustado mucho el tema. Me parece que es sumamente original, sobre todo por lo que se trata y lo que se cuenta dentro del sanatorio. Así que ya les estaré contando. Otro libro que ya leí, este me lo eché todo en audiolibro, en Storytel, fue El destino de una reina, de Alison Pataki. Este libro es de esas historias que si a ustedes les gusta la ficción histórica y quieren enterarse del chisme de algo, es el ideal. Porque cuenta la historia de Desiré, una joven que fue la primera comprometida con Napoleón. Y Napoleón la hace a un lado, cuando empieza a adquirir poder, me refiero a Napoleón Bonaparte, para casarse con Josefina. A partir de eso, a Desiré le toca estar cerca, siempre de la familia, porque su hermana Julia se casa con José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Entonces, por más que ella intente hacerse a un lado, por más que ella intente no ver al hombre que le rompió el corazón, ahí está. Siempre va a estar relacionada con él, desgraciadamente son familia, y Napoleón siempre la tiene como muy en cuenta. ¿Qué es lo interesante de este libro? Pues que conocemos esta historia de Desiré y a la par un poco la historia de Napoleón, cómo poco a poco va perdiendo el piso, cómo se va obsesionando con el poder, cómo de ser una persona que no tenía prácticamente nada, lo logra absolutamente todo, pero también cómo se va obsesionando con llegar a todos estos niveles. Me gustó, está interesante, está entretenido, está entretenido por eso, porque si les gustan esas historias, creo que la pueden disfrutar. No sé, y aquí sí tengo que ser muy clara, si el libro es lento o no, porque yo lo escuché, y cuando lo escucho, no me percato de esas cosas. Eso ustedes tienen que saberlo, creo que ya se los había mencionado. Como yo estoy concentrada en el audio, si de repente tiene algunas partes un poco densas, yo las dejo pasar, no me fijo mucho en eso, entonces no les puedo decir si es lento o no, porque a mí el audio me pareció muy bueno, lo encuentran en Storytel, es de esos libros que uno puede estar haciendo muchas cosas y escuchando el chisme, no es necesario que nos aprendamos fechas, sin embargo, creo que la historia de Desiré, pues es bastante entretenida, al final del día, pues sí es una mujer que existió, ustedes la pueden buscar en internet, de enterarse un poco de cuál fue su destino, porque toda la historia está basada en la vida de esta joven, a la que vemos ir superando ciertos momentos, desde que Napoleón le rompe el corazón, hasta que ella logra hacer su vida, y en qué termina, que esa es la parte interesante, en quién se convierte, este es el otro, y por último, el que creo que será mi libro favorito del mes, que es El instinto de Ashley O'Train, ya tienen la reseña, adictivo, desde la primera página, hasta la última, no les voy a decir mucho, porque si quieren saber de qué va, porfa vayan, y vean la reseña completa, creo que es un libro, que te tiene agarrada del pescueso, todo el tiempo, que como lector, te tiene al borde de la silla, ese es el tipo de libros, que a mí me gusta leer, y lo que les dije, en la reseña, y lo que he estado comentando, tiene una segunda persona, está narrado en segunda persona, algo que a mí me parece fuera de serie, porque una de las cosas, que siempre nos dicen, es que mantener, todo a una historia, en segunda persona, es muy complicado, porque se puede perder la atención, en este caso, la autora, lo logró, de manera espectacular, te tiene aquí, todo el tiempo, en la palma de la mano, no puedes soltar el libro, me duró un día, lo empecé, el sábado en la noche, lo terminé el domingo, me desvelé, madrugué, para seguir leyendo, prácticamente no le hice caso, a nadie, a mis hijos en esta casa, porque estaba yo, completamente obsesionada, y tiene un final, fuera de serie, o sea, creo que tiene, un gran cierre de historia, todo lo que nosotros, como lectores, veníamos dudando, de repente, así como, hey, a dónde vas, la atención aquí, me pareció muy, muy bueno, entonces, bueno, pues esta es otra, y ya, pues hasta el momento, ya llevo, dos, ah, me falta uno, Voces de Chernobyl, antes de que se me olvide, es que no lo tengo en físico, ese también lo escuché, Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, ella es premio Nobel de literatura, este libro, lo escuché, como les digo, porque lo tenía yo en digital, pero lo tenía yo en la tablet, y no quería forzarme la vista, entonces preferí escucharlo, una cosa, el audio está dramatizado, entonces, desde el primer testimonio, uno tiene el corazón apachurrado, si es un libro bien doloroso, porque es lo que pasa con todas las personas, que estaban en Chernobyl, cuando la explosión del reactor nuclear, como tuvieron que aprender a vivir, con todas las consecuencias, no solamente físicas y mentales, de este suceso que puso en la mira, este lugar, del que no muchos tienen idea, de la importancia, de lo que fue, de cómo repercutió, no solamente en ese lugar, sino en todos los que lo rodeaban, el tema de la radiación, de cómo los afectó a ellos, pero también los alimentos que se comían, cómo se fueron deteriorando físicamente, y cómo también años después, siguen con todas estas consecuencias de salud, que les recuerda, qué fue lo que pasó, y cómo también el gobierno, intentó minimizar, lo que estaba sucediendo, para que no se dijera, que había sido un gran error, y que había sido prácticamente una masacre, que sí lo fue, a lo mejor no de manera instantánea, sí las personas que murieron dentro del reactor, pero cómo arrasó, con absolutamente toda la población, es impresionante el libro, es un libro que te mantiene, con el corazón apachurrado, porque no es una novela, son una serie de testimonios, para que nosotros vayamos escuchando, la voz de cada uno, en algunos casos tenemos nombre, en algunos casos son anónimos, en algunos casos también es un monólogo, de alguna persona que está recordando, un hecho en particular, o algo de su vida diaria, sí se los recomiendo, para tener este acercamiento, yo vi la serie, y también me gustó, y después de leer el libro, quedan las cosas como, como mucho más claras, lo debí de haber hecho al revés, pero en este caso no fue así, y la verdad es que ambos, los disfruté muchísimo, sí el libro como siempre, mucho más crudo, y si además lo escuchan, como lo escuché yo, que las voces de las mujeres, es llorando, que los hombres, se les oye la angustia en la voz, los narradores, creo que hicieron un gran trabajo, termina ese libro, y no es como esta desazón, de todo lo que pasó, pero bueno, aquí les dejo todos estos títulos, espero que me comenten, si ya leyeron alguno, o si tienen planeado leer, alguna de estas opciones, y sin más, les mando un abrazo, con mucho cariño, que tengan un día extraordinario, si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer, porfa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, y nos vemos en un siguiente video, les mando besos, que tengan lindo día, bye.